Le di mi cariño, le di mi amor, le di mi ternura y mi corazón ¡Vero! Le di mi cariño, le di mi amor, le di mi ternura y mi corazón ¡Y ahora vengo! Como el dulcero, moviéndolo para que no sea el pelote Yo que le di mi cariño, le di mi amor, le di mi ternura y mi corazón Yo que le di mi cariño, le di mi amor, le di mi ternura y mi corazón Y yo que soñaba con ella, era mi gran ilusión Resulta que se ha marchado y solo me dejó Yo que soñaba con ella, era mi gran ilusión Resulta que si amantelo solo me dejo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te di mi cariño, te di mi amor Te di mi perdura y mi corazón Te di mi cariño, te di mi amor Te di mi perdura y mi corazón Y que lo que es La banda gorda ¡Durísimo! La banda gorda ¡Durísimo! Yo que le di mi cariño, te di mi amor Le di mi perdura y mi corazón Yo que le di mi cariño, te di mi amor Te di mi perdura y mi corazón Y yo que soñaba con ella, era mi gran ilusión Resulta que se ha marchado y solo me dejo Yo que soñaba con ella, era mi gran ilusión Resulta que se ha marchado y solo me dejo Ay, 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 ay Y que le di mi cariño, te di mi amor Te di mi perdura y mi corazón Te di mi cariño, te di mi amor Te di mi perdura y mi corazón Y ahora vengo como el cañero morena Con su permiso usted sabe que el que iba ayer era yo ¡Nurísimo! La banda gorda ¡Nurísimo! Gracias por ver el video